Como dije al final de la anterior temporada, se venía la guerra entre héroes y villanos. Todo después de que el Shigaraki Albino terminara su proceso evolutivo con el Doctor. Para una vez que termine dicha dicha evolución, generar caos en todo el país haciendo que la gente pierda la fe en los héroes para luego ellos tomar el control. Pero como también te conté en la anterior temporada, Hawks está infiltrado sacando información de los villanos. Y gracias a él, sabiendo que Shigaraki no está presente, los héroes se adelantaron para atacar a los villanos en un plan que constaba de dos partes. Por un lado, un grupo de héroes iría a arrestar al Doctor al hospital. Mientras que por otro lado, el segundo grupo de héroes irían a arrestar a todos los miembros del Frente de Liberación Paranormal en su base secreta. Y la cosa se fue real carajo. Por un lado, en el hospital, el Doctor que atraparon resultó no ser el verdadero Doctor, sino que esta era una copia que estaba respaldado por un montón de gnomus. Pero sí, al final encontraron al verdadero Doctor gracias a Mirko. La waifu coneja de tremendas piernas que lo encontró en el sótano del hospital, donde el Doctor tenía a Shigaraki como si fuera un Saiyajin. Lamentablemente en el proceso perdió un brazo y casi pierde una de sus piernas por culpa de los gnomus... Meh, detalles. Pero el tema es que según el Doctor, Shigaraki está en un estado de coma y la única forma de reanimarlo es con una descarga eléctrica que se le daba estando dentro del recipiente. Pero como lo sacaron y desconectaron, técnicamente está en estado vegetal. Así que arrestaron al Doctor, encontraron a Shigaraki hecho un fiambre y prácticamente completaron el objetivo de la misión. Si no fuera porque un pelotudo vio una máquina que todavía funcionaba y dijo... Oh, voy a hacerla explotar. Y boom, la hizo explotar. ¿Qué esperaban? ¿Que la máquina al hacer cortocircuito despertara a Shigaraki? ¿Pero vos sos idiota o te haces? Obviamente Shigaraki al despertar no entendía nada. Mató al tonto maneste, le robó la capa, se encontró unas balas eliminadoras de dones que se las guardó en el culo, no sé. Tocó el piso y sin moverse del lugar, al tener sus dones potenciados, fue capaz de deteriorar media ciudad en cuestión de segundos. ¿Qué? Ah, sin mencionar también, que dio la orden a Maquia con una radio de que vaya a buscarlo. Y como Maquia solo acepta órdenes del jefe y ahora Shigaraki es el jefe, este se levantó de la base del frente de liberación paranormal para ir a buscarlo, que por cierto, en esa mansión todo era un caos. Caos reveló que era un espía y asesinó a Twice, luego casi muere enfrentando a Davy quien parece conocer su pasado, pero fue salvado por el estudiante con cabeza de pájaro. Todos los héroes estaban a las piñas con los villanos, llovían culos gigantes, morían héroes, villanos también, una locura. Hasta que Maquia empezó a moverse y como era tan grande y fuerte al punto de que ni la culona gigante era capaz de detenerlo, todos los héroes estaban intentando, pues, detenerlo. Y los estudiantes liderados por Momo intentaron dormirlo con anestesia que después de varios intentos fallidos, finalmente consiguieron que se tragara un poquito de la anestesia, pero ni así lo durmieron. Sino que este cambió de forma, dejó malheridos a la mayoría de héroes y se fue rumbo a Shigaraki con el resto de la liga de villanos a su espalda y un hacker que Davy había secuestrado para hacer una mini travesura que más adelante les voy a contar. El tema es que Shigaraki ya despertó y está muy enojado porque lo despertaron de su siesta de 4 meses antes de que pasaran los 4 meses. Va, así que duerme el hijo de su hermana, ¿no? El tema es que ni bien despertó, mientras esperaba que llegara Maquia, fue a buscar a Deku para robarle el One for All. Ah, porque no te conté, resulta que la siesta de 4 meses no era solo para potenciar su don de deteriorar cosas. O sea, sí, pero aparte, era también para adaptar su cuerpo a los nuevos poderes que All for One le había dado, como emanar ondas electromagnéticas, regeneración instantánea, impulsarse con el viento, le dio el don que All for One le había robado a la Pussycat que le permite ver personas a la distancia, sin mencionar también de que ahora tiene superfuerza. Y no porque sea un don de superfuerza, sino que modificaron su cuerpo genéticamente para que tenga la fuerza del mismo Nomu que enfrentó a All Might en la primera temporada. Sin mencionar también de que All for One le dio el All for One, o sea, el don de robar poderes. Y al igual que el One for All, ahora anda medio esquizofrénico viendo a su maestro quien le pide que robe el One for All porque está encaprichado en conseguirlo, ya que de todos los dones es el único que no pudo robar. Es lo mismo que Izuku con los antecesores del One for All, pero en versión mala. Y como iba atrás de Deku, obvio todos los héroes se alteraron y saltaron a defenderlo. Entre ellos estaba el número uno en Dayboard, el profesor del prota, Aizawa, la waifu dragona, Gran Torino, la rubia tóxica que no quiere que lastimen a su brocolito, más tarde también llegó el Chotol, que estaban todos ahí para enfrentar a un solo hombre, que más que hombre, parecía un monstruo. Porque a Shigaraki, Aizawa le inhabilitó los dones con el suyo, pero ni así consiguieron retenerlo porque los rezo papeaba todos usando su fuerza bruta sin importar cuánto lo lastimaran. Hasta que entre medio de toda la pelea, por estar tan lastimado, se decidió a matar a Aizawa para poder usar sus dones nuevamente y regenerarse. Para eso, Kasimata Gran Torino le atravesó la mano a la waifu dragona que intentaba retenerlo para dispararle una bala eliminadora de dones a Aizawa y ni Aizawa usando el 100% del One for All fue capaz de detenerlo porque Shigaraki le llegó a disparar una a la pierna. Pero el profesor es más veloz y se cortó la pata antes de que la bala le hiciera efecto. Por lo que Shigaraki terminó rasgándole la cara, dejándolo casi ciego y ahora sí, ya Aizawa no puede hacer mucho que digamos. Pero eso no terminó siendo una gran desventaja para los héroes, porque al estar malherido y no tener su cuerpo mejorado al 100%, no era capaz de utilizar todo su poder sin colapsar. O sea, le pasa lo mismo que le pasaba a Deku cuando usaba el One for All al 100% antes, y es que su cuerpo no lo aguanta. Y entre los héroes aprovecharon eso para contraatacar en un movimiento combinado para que Endeavor termine incinerándolo, pero ni así lo pudieron matar. ¿Pero de qué está hecho este tipo de nederita que soporta el fuego? Y encima, mientras lo estaban quemando, este ve una ilusión de como Alphor One le extiende la mano y al tomarla, Alphor One termina tomando el control de su cuerpo. ¿Que qué? Ok, te explico porque veo que estás un poquito confundido, igual que yo. Resulta que, como te dije hace rato, llegar aquí viene viendo a Alphor One pidiéndole que robe el One for All. Bueno, resulta que un don al ser transferido, el nuevo poseedor del mismo es capaz de ver y hablar con los anteriores poseedores de este gracias a los objetivos que tenían para dicho don. En el caso de One for All es detener a Alphor One, y en caso de Alphor One es robar el One for All. Pero eso independientemente de lo que haga el cuerpo de Alphor One, o sea, no es como que lo controle desde otro cuerpo, sino que es como si el don tuviera vida propia gracias a la voluntad de su antecesor. En pocas palabras, un embole. Y ahora que Alphor One tomó el control, usó un nuevo don con el que intentó atravesar a Izuku, pero Baku inconscientemente se sacrifica y muere. Bueno, no se muere, solo quedó inconsciente. Luego Alphor One intentó ahora sí que sí robar el One for All, pero justo Deku cuenta con... La suerte del protagonista. Así que lo defiende los antecesores del One for All por el que no lo consigue, y debido a todo el daño que Shigaraki sufrió, quedó ahí todo tieso y chamuscado color humilde sin poder moverse. Pero justo llegó Makia con la liga para ahora enfrentar ellos a los héroes. Y mientras Shigaraki se regeneraba a cámara lenta, Davi decidió actuar y reveló un montón de cosas. Por un lado, ¿se acuerdan que dije que Endavor tenía un hijo muerto? Bueno, resulta que no está tan muerto que digamos, sino que es Davi, quien en realidad se llama Touya. Y sí, expuso a su propio padre con todo lo que lo hizo sufrir, diciendo que fue el primer hijo que salió a raíz de un matrimonio arreglado porque Endavor estaba encaprichado con superar a All Might, así que buscó a una mujer para tener hijos con ella, esperando que saliera con el don de los dos padres. O sea, el choto. Pero como no era el caso de Touya, por más que el don de fuego de este fuera más potente incluso que el de su propio padre, cada que usaba su don su cuerpo se quemaba. Así que Endavor, para que no se lastimara más, prefirió seguir teniendo hijos hasta que uno no le saliera fallido. Pero Touya, queriendo la aprobación de su padre, estuvo entrenando en secreto, hasta que un día habían acordado mostrarle cuánto había mejorado. Pero Endavor nunca llegó, cosa que a Touya lo molestó, perdió el control y causó un incendio tan fuerte que nunca lo encontraron, así que lo dieron por muerto. Pero no se murió, sino que estuvo sobreviviendo como pudo hasta ahora, que está explicando todo. De que su padre ni siquiera fue capaz de reconocer a su propio hijo, ¿y se acuerdan que dije que se llevó a un hacker con él? Bueno, resulta que con su ayuda estaba transmitiendo todo eso que te conté recién a todas las televisiones del país con la intención de no solo exponer a su padre, sino que también de exponer la falsedad del sistema de héroes. O sea que Endavor lo dejó paralizado. Y si, tu hijo muerto vuelve de la muerte y ni siquiera sos capaz de reconocerlo, vergüenza te tendría que dar. Y David dijo también de que el héroe número 2, o sea Hawks, en realidad se llama Keigo Takami. De que es el hijo de un asesino que Endavor arrestó muchos años atrás y que al igual que su padre, este fue capaz de asesinar a gente, como un villano que corría asustado como lo fue Twice, y a otro héroe, Beast Genis, el hombre pantalón. Que en realidad no, sino que eso fue un engaño para ganarse la confianza de los villanos porque luego se revela de que este sigue vivo y llegó para enfrentar a la liga de villanos y no solo él, sino que también apareció Mirio. Quien al ver todo el quilombo se arriesgó que Erio usara su poder para devolverle el don, cosa que funcionó y ahora puede volver a ser un héroe. Perdón, perdón, perdón. Nunca dejaste de serlo, Mirio. Guapo. El tema es que con todo lo que se les venía encima, la liga ya estaba estresadísima intentando despertar a Shigaraki para que haga algo. Y el hombre Iwana consiguió despertarlo, pero no siendo Shigaraki, sino que era alfroguan. Quien teniendo todavía el control del cuerpo de Shigaraki, le dio la orden a Makia y todos los héroes murieron. Bueno, no. Porque Endavor le dio una ñapi al gigante que ayudó a que le haga efecto a la anestesia y lo mandó a mimir. Así que Shigaraki terminó llamando a los pocos numus que quedaban vivos para escapar junto a la liga de villanos y... Eso, escaparon. Pero qué cagón. Obvio tuvieron un par de bajas, como Makia quien quedó dormido, o el de las bolitas que se sacrificó mientras el hombre Iwana despertaba al jefazo. Pero así como los villanos tuvieron sus bajas, los héroes también. Como los que murieron cuando Shigaraki despertó, los que murieron en la pelea de la mansión, o como los que murieron intentando detener a Makia. Bueno, sí, murió mucha gente, ¿no? Pero ¿saben quién no debía morir? Una waifu. Pero no cualquier waifu, sino que la verdadera milf del anime. Midnight. No, ¿por qué Midnight? ¿Por qué vos? ¿Por qué te ves tan sexy incluso al borde de la muerte? ¡Carajo! El tema es que después de dicha guerra... Alfor Bueno solo se quedó sin hacer nada. No, no, no. ¿Por qué cambiaba de ánimos tan de repente, no? Re bipolar era el tipo. Sino que fue el tártaro, la cárcel de máxima seguridad y más protegida de todo Japón, para derribar dicha seguridad como si nada, liberar a todos los presos como el asesino de héroes, Shizaki, el caníbal, muscular, una waifu, para que todos vayan como a seis cárceles más para liberar a más presos y así crear un nuevo ejército de villanos. Y a alguno de estos, Alpha One personalmente les pidió que vayan a atrapar a Izuku y se lo lleven con vida para luego, en una nueva base, dejar descansando el cuerpo de Shigaraki el tiempo que faltaba para que su cuerpo termine de adaptarse a sus nuevos poderes. Mientras que por otro lado, tres días después, en el hospital, ya todos los que salieron heridos parecían ya no estar tan malheridos. Bakugo despertó como si nada, Gran Torino estaba internado pero parece que sobrevivirá, a Izawa le falta una pata y un ojo pero sigue con vida, Endeavor estuvo llorando porque no reconoció a su hijo muerto que en realidad no está muerto, pero quien no daba señales de despertar era el prota. Quien resulta que estaba en una reunión con los antecesores que le dijeron, si tuvieras la oportunidad de matar a Shigaraki, ¿lo harías? No, eh, bueno, está bien. Bueno, fue un poquito más extenso, pero ese sería el resumen. Resulta que Deku quiere salvar a Shigaraki. ¿Qué? Pasa que cuando All for One casi le robó el One for All, vio a Shigaraki como un niño asustado así que dice que lo quiere ayudar. Y por otro lado, House y el hombre pantalón estuvieron haciendo preguntas sobre el One for All y por qué es que Shigaraki quiere a Izuku. Así que no les quedó otra que contarlo y bueno, ahora los tres primeros héroes junto a All Might trabajarían en conjunto para ayudar a proteger a Izuku, mientras que al mismo tiempo buscan a All for One, a Shigaraki, a la liga y todos simultáneamente que arrestan de nuevo a los presos fugados en la ciudad la cual se volvió un caos. Porque después de que Davi haya expuesto a los héroes, estos perdieron la confianza en todos los héroes al punto de que algunos hasta se retiraron. Empezaron a maltratar a los pocos héroes que seguían trabajando y terminaron rebelándose en grupos para defenderse a sí mismos, volviendo el país en una anarquía. Mientras tanto, Izuku después de despertar y ver todo el panorama sintiéndose responsable, dejó la UA. Le dejó una carta a cada uno de su clase explicándoles todo sobre el One for All y que no quiere ponerlos en peligro, así que decidió irse a la ciudad después de recibir la capa de Gran Torino, unos brazaletes que soportan el 100% del One for All que trajo All Might de Estados Unidos, algo así como lo que Melissa le había dado en la película de Two Heroes. Two Heroes, ah, tremendo mi inglés, ¿no? Y empezó a actuar por su propia cuenta junto a All Might, quien ahora tiene un batimóvil, y los otros tres héroes que estarían al pendiente de él todo el tiempo. Y se puso también a arrestar a los villanos, y mientras la ciudad era consumida más y más por el caos, Izuku se cruzó con unos cuantos villanos a los cuales arrestó. Se enfrentó con Muscular, al cual también arrestó, esta vez sin problemas, y fue despertando nuevos dones de los antecesores, como el de la maestra de All Might que le permite flotar en el aire, uno que genera una especie de nube púrpura que usa para camuflarse, una especie de sentido arácnido que le avisa con un dolor de cabeza cuando algo malo está por pasar, que eso, sumado al látigo negro con el que se mueve entre los edificios, creo que se nota mucho la inspiración, ¿no? Y por último, despertó un don llamado Fajín, que básicamente le permite acumular energía cinética cuando repite un mismo movimiento una y otra vez para liberarla más tarde con una explosiva velocidad y potencia. Eso, sumado a la fuerza del One for All, ya te haces una idea, lo todavía más roto que está este botija, ¿no? Pero a medida que pasaban los días, al ver el estado en el que estaba la ciudad y como la gente ahora parece no estar a favor de los héroes, poco a poco el brillo de sus ojos se iba perdiendo, hasta que un día se cruzó con uno de los asesinos que Alfor One mandó a atraparlo, Lady Nagan, que así como la ves, toda waifu con buenas curvas y todo, trae rifle. O sea, su brazo es un puto francotirador, quien anteriormente era una heroína que trabajaba para la seguridad social al igual que House, pero una vez enteró de lo corrupto que es el sistema, mató al jefe, la inculparon por traidor arrestándola, Alfor One la liberó y pidió que atrape a Izuku. Recibió un nuevo don que le permite caminar en el aire y se llevó con ella al Chisaki para reconocer fácilmente su objetivo con la excusa de que si la ayuda, lo llevaría a ver a su viejo. Pero bueno, como te conté recién, Izuku ahora está rotísimo, así que la derrotó sin problemas. Y ella, al ver que el prota parece ser tan honesto, pensó que él es uno de los héroes que Japón había perdido, al igual que pensaba el asesino de héroes. Así que decidió traicionar a Alfor One para trabajar con él, pero que te cuento que justo el don que este le había regalado iba con un virus instalado que detectaría automáticamente cuando ésta la traicione para hacerla explotar y muere. No sin antes decirle a él y a los héroes que llegaron después que debía llevarlo a una mansión abandonada en el bosque. Así que se pusieron las pilas, fueron al bosque, pero no había nadie. De hecho, Alfor One ya estaba esperándolos porque se enteró de que ella lo traicionó, así que dejó una grabación diciendo que ya no va atrás de All Might, sino que le dijo a Deku que ahora él es el siguiente. Como burla lo que le dijo All Might cuando se retiró. Y todos estos acontecimientos, al prota, poco a poco, lo estaban consumiendo cada vez más y más al punto de que se alejó incluso de su propio maestro, All Might, con una mirada triste, derrotaba a los villanos en cuestión de segundos, salvaba a otras personas que eran acosadas por verse como monstruos, y hasta él mismo era maltratado porque al tener varios dones, todos creían que trabajaba con Alfor One, así que cada vez se deprimía más, ya no comía, no hablaba con nadie, apenas dormía, en resumen se está volviendo cada vez más seinen. Sin mencionar también la carga que tiene con el One for All, porque resulta que en la reunión que tuvo con los antecesores, estos le dijeron que él es el último sucesor, porque resulta que el One for All necesita un recipiente sin un don previo, o sea que no tuvieron un don antes, y como cada vez estaban haciendo menos personas sin dones, iba a ser muy complicado conseguir a otro sucesor. El caso es que un día, se cruzó con otro de los asesinos que Alfor One había mandado atrás de él, un titiritero que usaba a personas vivas como escudo, al cual no podía atacar sin herir a inocentes, por lo que el prota estaba jodido. Si no fuera porque justo, llegaron todos sus compañeros de la UA, a ayudarlo derrotando al titiritero, y para tratar de convencerlo de que vuelva, de que tiene el permiso del director para que regrese a la academia, pero el prota dice que no, a lo que sus compañeros usaron sus dones para intentar retenerlo, pero el prota seguía diciendo que no, a lo que sus compañeros se volvieron más bruscos todavía, a lo que el prota seguía diciendo que no, mientras que al mismo tiempo intentaba escapar, hasta que en un momento, después de que estos lo recordaran todas las cosas que vivieron juntos, llegó el turno de Bakugo de convencerlo, y este se disculpó por como lo trató toda su vida, diciendo que era debido a que le costaba aceptar que él pareciera estar delante suya aún sin un don, y que por eso prefirió hacerle bullying en vez de seguir tratándolo como amigo. ¿Pero qué disculpa de mi...? Izuku aceptó. Sí, lo hizo entrar en razón. Claro, todo porque se lo dijo la rubia tóxica, ¿no? Ay, a ver, bésense. El tema es que de ahí se llevaron a Izuku a la UA, la cual pasó de ser una simple academia de héroes, a un refugio de máxima seguridad antivillanos donde al mínimo intento de entrar por la fuerza, se activarían mecanismos de emergencia que moverían a todas las personas bajo tierra hasta otra academia. Es sorprendente como una academia tiene más seguridad que la cárcel de máxima seguridad del país, ¿no? Pero como que nadie estaba contento con la idea de tener a Izuku ahí, porque con los rumores se enteraron de que es a él a quien Shigaraki está buscando, así que le echaron parte de la culpa de que la ciudad se haya ido al carajo. Pero después de un emotivo discurso de Uraraka que decía que él también era una persona, que es un héroe, que está intentando cargar con toda la responsabilidad del solo, sin descanso, sin amigos, pero mírenlo en el estado en que se encuentra, por Dios, déjenlo dormir al menos. Y después de que una especie de señorita coneja que Izuku había salvado en su día 6, nele agradeciera en frente de todos y que Kouta lo abrazara también por cuidar de él... A ver, discúlpenme. Listo, me voy. Finalmente lo aceptaron y el prota, después de como un mes, creo, finalmente pudo descansar tranquilo. Obvio quedó medio traumadito porque ni bien lo despertaron, ya quería irse a las piñas, pero no pasó nada. Por otro lado, All Might había ido a ver la estatua que le habían hecho en su honor. Un poquito egocéntrico si me lo decís a mí, pero bueno. El caso es que ahí se encontró con Stein, quien le dijo que ya no parecía ser All Might, que el que se haya retirado no significaba que tenía que dejar de ser un símbolo, que lo va a estar esperando para enfrentarlo cuando se ponga los pantalones y le dio una memoria que contenía información del tártaro, o sea, de la cárcel, la cual mostraba como All 4 One y Shigaraki habían planeado su escape mediante unas ondas de radio que solo ellos dos podían entender, las cuales, cuando el tártaro consiguió descifrarla, ya era muy tarde porque justo llegó y hizo bosta a todo el lugar. Pero de esa conversación que tuvieron, sacaron algo mucho muy importante, que el proceso evolutivo de Shigaraki sería completado en cuestión de 38 días. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que All 4 One puso a descansar a Shigaraki? 35 días, lo que significa que quedan solo 3 días para que Shigaraki renazca, cosa que es tremenda cagada porque All 4 One lo que busca con eso no es solo que Shigaraki tenga un cuerpo lo suficientemente poderoso para robar el One 4 All, sino que busca controlar su cuerpo completamente porque su cuerpo original no puede seguir vivo sin estar conectado a máquinas. Así que quiere seguir viviendo en otro cuerpo y bueno, los héroes sabiendo eso obvio pidieron ayuda a otros países como Estados Unidos, pero estos dijeron que no. Es re complicado mandarles apoyo de un día para el otro, pero igual les recabió porque ya estaba la heroína número uno de Estados Unidos yendo por su propia cuenta junto a otros héroes más solo porque All Might se lo pidió y esta es... la señorita All Might? No! Star and Stripe! Bueno, parecido. Pero ahí termina la temporada así que si queremos saber qué pasa después de eso hay que esperar a la séptima temporada que creo que ya casi está por terminarse el anime, ¿no? ¡Ay, qué ansiedad! ¡Báñense! ¡Chao!